Yo tengo una tienda en Bami. El día 13 decido ir con mi sobrino a la piscina. Entonces normalmente suelo comprar chacina para llevármelo y hacer para la merienda. Entonces ese día pues tocaba candemechada, tenía ganas, lo vi, tenía buena pinta y compré candemechada. Pero ya el día siguiente, que fue el día 14, ya cuando fui a ver a mi sobrino, cada uno dice, oye, este está malo, que se ha ido poniendo porque solamente uno tras otro, con fiebre. Y entonces ya, que raro, puede ser de la piscina o puede ser de la sol, que le han dado una insulación. Pero después, cuando a las 6 de la tarde, me puse yo a dormir mala, con mal cuerpo, diarrea. Y entonces digo, no, piscina no puede ser porque yo no me he metido en la piscina y tampoco he estado fuera del patio. Entonces pensé, digo, puede ser la carne mechada porque es la única cosa que hemos comido los 5. Digo, pues tiene que ser la carne mechada. Entonces avisé a mi hermana y le dije, oye, ¿cómo están los niños? ¿Tienen diarrea? ¿Tienen fiebre? Y me dijeron que sí y le dije, pues llévalo a la urgencia. Y entonces mi hermana pues los llevaron al centro médico, a la urgencia del centro médico y le dijeron que eso es placa y fiebre y que le mandaron al piretal y nada más. Y los otros se fueron a Granada de viaje y fueron también al hospital de Granada y le dijeron lo mismo, que es gastroenteritis, que se pasará y ya está. Pues lo primero que hice, que tenía mal cuerpo, que tenía diarrea el miércoles, pues por noche me fui al ambulatorio de Carmona. Digo, a ver si me manda algo o me dice lo que es, pero cuando llegué al ambulatorio me dijeron que era gastroenteritis, me miraron, me tocaron la barriga, me miraron la garganta y me dijeron que eso era gastroenteritis y que es normal, que se me pasara un par de días. Le comenté que estaba embarazada y que había comido también el can de mechada, pero no, tampoco. Me miraron, me tomaron nota, pero ya está, y me mandaron para casa. Después de eso, al día siguiente, vi el artículo de la listeriosis, lo que provocaba, las personas con más riesgos, entonces cuando lo vi eso, digo, pues voy al Virgen de Rocío, a ver si me pueden hacer alguna prueba para confirmar que tengo o que no tengo listeriosis, y lo que pasa es que cuando fui a la urgencia de Virgen de Rocío, tampoco me hicieron, no me hicieron ninguna prueba. Incluso comentándole que yo había comido la can de mechada, y que no solamente había pasado yo, sino mis cuatro sobrinos, y que yo estaba en estado, bueno, estoy en estado de 17 semanas. Y me dijeron, mira, si tienes fiebre más de 38, pues te tomas un paracetamol. Y si la diarrea persiste durante una semana, pues te vuelve a venir. Ya está, no me dijeron nada más, no me hicieron ninguna prueba. Y el viernes 16, hablando con mi marido, de que me da miedo de que si puede que al niño le pase algo, y me dijo, mira, pues si tú tienes seguro privado, mete a Quirón, y que allí te hacen la prueba sí o sí. Entonces fui a Quirón, y entonces ahí fue cuando me ingresaron, estuve desde el 16 hasta el 24, hasta el sábado 24 creo que es, ingresada, haciéndome pruebas con antibióticos, que es negativo. Menos mal, y al feto no le ha afectado nada, que la alisteriosis no está en sangre, y dice que si no está en sangre no pasa a la placenta. Entonces ahí me quedo más tranquila, pero sin sin saberlo, sin hacerme ninguna prueba, y que si hubiese dado un positivo, pierdo el bebé. Bien. Bien.